En el capítulo 12, hablamos de la impureza de la mujer que ha dado a luz. Este capítulo 13 habla de la lepra, respecto de la cual la ley es muy prolija y detallada. En este capítulo se dan instrucciones para diagnosticarla y en el próximo capítulo hay orientaciones para la limpieza del leproso. O sea, el capítulo 13 trata acerca del diagnóstico de la lepra y el capítulo 14 trata de la purificación del leproso. Amigos y amigas, hay diferencia de opinión en cuanto a la naturaleza de la lepra en los tiempos bíblicos. Los leprosos de la Biblia normalmente tenían movilidad, ellos no estaban deformados y cuando estaban completamente leprosos, no eran contagiosos y muchas veces se curaban. En casos de enfermedades, de alguna manera sabemos que en los tiempos bíblicos el sacerdote cumplía el papel de médico, tal vez un recuerdo sutil de la relación cercana entre lo espiritual y lo físico. Sabemos también que el ser humano es un ser tripartita y lo que afecta una parte afecta a todas. Los versículos 1 a 44 tratan de lepra en el cuerpo. Aquí se trata de seis casos distintos. Una erupción, una mancha después del divieso, después de una quemadura, infección en la cabeza o en la barba, manchas en la piel y una llaga en la calva de un hombre. Los versículos 45 y 46 tratan de la aislación del leproso. La persona leprosa debía ser separada de la sociedad, tenía que rasgar sus vestidos, tenía que descubrirse la cabeza. Estas eran demostraciones de lamento. Aislado del compañerismo con su pueblo, debía alertar de su inmundicia a todo el que se le aproximar. Él no solo estaba muerto socialmente, digamos, sino que era un portador de contagio que produciría la misma muerte en aquellos que todavía estaban socialmente vivos. Los versículos 47 y 59 tratan de lepra en el vestido, en la ropa. Probablemente, amigos, se trataba de un hongo que aparecía en la ropa. Esta podía ser ropa de lino, de lana o de cuero. En todo esto, vemos que Dios está preocupado con nuestra salud. Él quiere cuidar de los detalles de nuestra vida. Por otro lado, Dios tiene preocupación con los enfermos. Dios quiere devolverles la salud ahora o definitivamente en la nueva tierra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé salud. Y si hay alguna enfermedad, lleva todo a Dios en oración. Él tiene interés en restaurar completamente tu salud. Bendiciones.